¡Aquí está! ¡Amén! Oiga, qué maravilloso. Estas son las fiestas de los creyentes. ¡Aleluya! No nos gozamos en el Señor, nos gozamos. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Conmigo me acompañan algunos hermanos de la Iglesia de Dios de Guadalupe. Está ahora, allá en Trento. Les voy a pedir que se pongan en pie. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eh, no sé si alguno quiera cantar. ¡Aleluya! Dímido, bueno. Este, pues voy a aprovechar un comentito y anunciarles que el 1, el 2 y el 3 de noviembre, ya estamos a menos de un mes. Este, tenemos nuestra convención, nuestra asamblea anual. Va a ser en el 3 de Florida, allí al ladito de Kisina. Y todo el pueblo tabón debe estar allí. No les permita que les cuente. Vayan, es jueves, viernes y sábado. Así que vaya y gózense en el Señor. Tenemos un tiempo, vamos a tener un tiempo maravilloso en el Señor, porque estamos trabajando en ello. Y, pues, el sábado tenemos nuestras elecciones generales. ¡Amén! Así que, todos los obreros, delegados, ministros, evangelistas, todos los que son parte del cuerpo ministerial y los que las iglesias deleguen, deben estar presentes el sábado para nuestras elecciones. ¡Amén! Así que, les voy a pedir encarecidamente que los lleven en oración. ¿Verdad? Nos quedan esas semanitas para que el Señor siga haciendo maravillas con nuestros respectivos ministerios. ¡Amén! Y los siga llevando de la mano hasta donde Él nos quiera llevar. ¡Amén! ¿Cuántos van a orar por la asamblea que viene aquí? ¡Amén! Siempre en sus oraciones, pónganlo presente y, pues, los que estén allí, que espero que sean la mayoría de los que están aquí, nos vamos a gozar. ¡Amén! ¡Amén! Dios les bendiga. ¡Amén! ¡Mano Willy! ¡Vive Jesús! ¿Sí? ¿Quieres hacer un chiste? ¿Algo que me pasó? ¿Pase? ¡Amén! Dios les bendiga y aquí les dejo a nuestro hermano. ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Dios los bendiga. ¡Gloria a Jesús! ¡Vive Jesús! Hay muchos que me conocen, pero hay muchos que no. Dios, yo nací en el Tabor, ya tengo 75 años. Yo estuve con Mateo. Él me bautizó y él era mi amigo. En mi juventud estuve en Miami y me uní a una mujer que no era conforme a la voluntad de Dios. Yo estuve dos hijos con ella. Me fui a Puerto Rico y por cosas de la vida, pues, no funcionó. La mandé para el Miami con sus padres y ella me dejó dos niños que teníamos. Entonces, yo, en mi ignorancia, dejé de ir a la iglesia. Pero un día, bajando yo de mi casa, yo vivía en Palma Solas, en Canóvanas. Yo trabajaba cuando eso, en la Ford, en la Ford, una planta bien grande que había allí de Ford en Canóvanas. Cuando bajaba por el camino, había chocado un carrito que tenía, un volki, y estaba a pie, como decimos nosotros, cuando nos quedamos en carro. Cuando bajaba por el camino hacia Campo Rico, a buscar a un amigo que me llevara a un carro público, le digo en el camino a mi Señor, crea, crea que Dios está en todo lugar. Y sepa que todas las peticiones que usted le hace, si se las hace sinceramente, Dios se las contesta. Le dije, Señor, no estaba yendo a la iglesia, pero Dios siempre fue mi Dios. No importa de dónde yo estuviera, en qué condición estuviera, Dios fue mi Dios. Y es mi Dios y será mi Dios por la eternidad. Mire, le dije, Dios mío, bajando yo, caminando a pie, como decimos, consígueme una mujer buena que quiera a mis hijos. No le dije nada más. Como las dos semanas, entré a un negocio en Canóvanas y vi a una muchacha sentada allí en ese lugar, comiéndose un sándwich y tomándose un refresco. Y me puse a hablar con él y dio la casualidad que yo arreglaba las máquinas de su padre en la fuente. Y hablamos, hicimos amistad. Y ya vamos para 49 años casados. Hizo mis hijos, mis hijos la adoraron a ella, la quisieron y todavía le dicen, May, los dos. Y tuvimos dos más. Y la gloria es para el Señor. El que crea, que para el que cree, todo es posible. Me refiero a lo que estaba diciendo la hermana aquí ahorita, cuando habló con su esposo. Antes, esto tenía que arreglar una cosa que ya, y entonces no te apure que yo me encargo de eso. Aleluya. Porque ellos son mis amigos, especialmente él desde Puerto Rico lo conozco. Aleluya. Y su hermano, y su padre era mi amigo, y su mamá también. Pues, lo importante es creer. Creerle a Dios. Amén. Porque, si usted no le cree a Dios, ¿qué va a hacer Dios? No hace nada. Pero si usted le cree a Dios, hace lo imposible. Por usted, porque usted es su Hijo, su creación, creado a su imagen y semejanza. Por eso, no tenemos que estar tristes, ni débiles, ni cansados. Sino echar para adelante, como decimos nosotros, y seguir buscando, diciéndole a los demás, que Cristo viene. Ahora mismo tengo un hombre ya cogido por el cuello, que es un americano, le estaba diciendo al pastor. Señor, lo tengo cogido por el cuello, hablándole del Señor, y me dice que el domingo va para la iglesia. Él vive, nosotros estamos en treto, él vive en Bed, un americano alto, que trabaja en la Dodge. Me dijo, Willy, yo le dije, mira, me toca llevar el mensaje el domingo. Y se puso muy contento, y me dijo, ¿a qué hora empieza? Yo le dije, a las dos y media. Y le dije, pues voy a tratar de hacer lo posible por estar ahí. Y le dije, pastor, no te preocupes, que habla español. Gloria a Dios. Pero nosotros también hablamos inglés. Por si acaso. Gracias por escucharme, y espero que Dios le dé sus peticiones a cada uno. Que los bendiga, y que los llene de toda gloria, de toda honra. Que el Señor se merece. Y le dé a usted también. Porque nosotros lo recibimos de su gracia y de su gloria. Dios los bendiga mucho. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es imposible para el Señor. Es imposible para el Señor, ¿verdad? Amén. Especialmente en los matrimonios.